Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Cumbre de la CELAC sepulta a la Organización de Estados Americanos. Hace unas horas se realizó la cumbre de la CELAC en el país de México, el evento contó con la participación de 17 países. Al momento en que tomaron la palabra varios estados miembros de este organismo, se hizo notar el creciente descontento que existe contra la Organización de Estados Americanos. Así pues, se sugirió por ejemplo la creación de una Secretaría General de la CELAC en contra de la Secretaría General de los Estados Americanos, que actualmente se encuentra a la cabeza de Almagro. El cual fue denunciado ampliamente por ser un títere servil al imperio. Otras propuestas fueron más allá todavía, proponiendo la creación de la sede física de la CELAC, dentro de uno de los países que la conforman. El presidente Luis Arce tildó a la OEA de ser un organismo obsoleto. Veamos una parte de su intervención y de otros países miembros. Permítame hacer memoria de los inicios de nuestro organismo. La CELAC fue creada el año 2010 como un foro de integración regional. Escenario en que la OEA perdió legitimidad por varios factores. entre estos las acciones de injerencias en las democracias latinoamericanas. Hoy, a tantos años de esta concepción y materialización de estos anhelos, es claro que la situación no ha cambiado. La OEA, en vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democrática, actúa en contra de los principios de la democracia. Su creciente injerencia en los asuntos de los Estados no contribuye a la solución pacífica de controversias, sino que las más bien las genera. Es un organismo obsoleto e ineficaz, que no responde a las necesidades de nuestros Estados, ni a los principios del multilateralismo. Ante ello, es clara la necesidad de fortalecer la CELAC. La integración de nuestra región es clave para integrarnos al mundo, llevando por delante el principio de la solidaridad. Desde la transformación política para los pueblos y la transformación social desde nuestros pueblos, con la finalidad de contribuir al desarrollo del vivir bien. Es necesario construir de manera mancomunada un mundo integrado y equitativo, a partir de la diplomacia de los pueblos por la vida, por la paz, por los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. En este mes de septiembre, que celebramos el bicentenario de la primera independencia de los países centroamericanos. Desde la patria de Sandino y Darío, compartimos estos tiempos de defensa de nuestras soberanías, luchando contra los poderes coloniales y neocoloniales, imperialistas y supremacistas de siempre, fortaleciendo nuestra unidad y defendiendo nuestros derechos, nuestros derechos, nuestras culturas, idiosincrasia y nuestros recursos naturales. La CELAC se creó para la unión, para la realización de los supremos sueños de Bolívar, Benito Juárez, Martí, Sandino y de todos los próceres de nuestra América caribeña. Se creó para la vida, la libertad, la fraternidad, la complementaridad y la solidaridad. La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños se creó para trabajar con dignidad y voces propias, en hermandad y unidad de nuestros pueblos, por el bien común. La CELAC no es instrumento del imperio. Nació defendiendo el sagrado derecho de nuestros pueblos a vivir en paz, avanzando contra la pobreza, desarrollándonos, prosperando con justicia y equidad. Honor y gloria a los fundadores de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Desde la CELAC condenamos, rechazamos todos los intentos perversos de destruir a los pueblos y revoluciones de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Repudiamos y exigimos el inmediato cese al inhumano y criminal bloqueo contra el hermano pueblo cubano y las agresivas medidas unilaterales contra nuestros países, algunas veces en alianza injustificable con gobiernos de la región. Por el bien de todos, esa práctica injerencista de aliarse con el agresor debe terminar. Atenta contra la unidad, el desarrollo y el futuro de paz, seguridad y progreso de nuestros países y nuestra región. Condenamos toda forma de medidas económicas coercitivas, acciones unilaterales llamadas sanciones, violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, dirigidas a menoscabar la soberanía y el derecho de los pueblos a su autodeterminación. Porque es justo también analizar el momento actual de la OEA, su evolución y el ejercicio creemos nosotros en El Salvador, faccioso del mandato del actual Secretario General. Faccioso del mandato del actual Secretario General. Por lo tanto, en El Salvador hemos tratado de establecer una posición frente a la gestión actual de la OEA. Sí estamos conscientes y creemos que la CELAC tiene que ser y puede ser un mecanismo alternativo que nos permita buscar esos procesos de interlocución con las otras regiones del mundo, de apoyarnos recíprocamente, de integrarnos de manera efectiva, de tal suerte que podamos generar en este espacio hemisférico un verdadero y relevante sujeto en la comunidad internacional en este periodo de la pospandemia. Creemos que para que la CELAC pudiese llegar a tener ese nivel de eficiencia y efectividad, debe pasar de las cumbres como esta sexta cumbre que hoy tenemos y volverse más eficiente en el sentido de irle dando continuidad de seguimiento a muchos de los acuerdos que se toman, muchas de las declaraciones que hacemos. Estuvimos aquí en enero del año pasado, 2020, con instrucciones precisas del presidente Bukele, la petición del presidente López Obrador, de atender la instalación de la presidencia pro-témpore que México legítimamente asumía, pero que por razones, y hay que decirlo con claridad, de una decisión errática de la OEA y de su secretario general, de la OEA y de su secretario general, que causó lo que todos conocemos en Bolivia, en esa ocasión Bolivia, que tenía la presidencia pro-témpore, no hizo ese traspaso que se debería haber hecho en México. Y queriendo acompañar nosotros la legitimidad con que México asumía esa presidencia pro-témpore y que nos está dando los resultados que hoy conocemos y la proyección que se ha hecho con todos los puntos que nos presentaron en 2020 y que ahora se van a concretar con las medidas que se van a hacer, consideramos nosotros que vale la pena seguirle apostando a este esfuerzo. Y para ello creemos que también es necesario que se estructure de una manera más sistemática y permanente al menos algunas instancias de la CELAC. La CELAC no tiene una sede, por ejemplo. Habría que establecer, buscar un país que sirva de sede, porque está bien que las cumbres puedan desarrollarse de manera rotativa, pero un país sede de referencia creo que hace falta. O tener esa estructura, una dirección ejecutiva, un secretario ejecutivo, que le pueda dar seguimiento a los acuerdos y poder irnos dando ese registro de todo este devenir que se está haciendo. Señoras y señores, la necesidad de la integración latinoamericana y el Caribe no es un tema coyuntural, sino de verdad es una gran necesidad. Con ello habremos cumplido el sueño de Bolívar, de San Martín y también el gran sueño de Tupac Amaro, que por lo temprano que se hizo, y lo aislado que se encontraba en el plano internacional. Pero ese sueño que tuvo, hoy tenemos que hacerlo realidad. El siglo pasado, nuestro amado José Carlos Mariatigue reforzó también esta concepción al plantear que emanciparnos de la pobreza no era una tarea de carácter nacional, sino internacional. El presidente derechista Luis Lacalle, del país de Uruguay trató de sutilmente defender las acciones injerencistas de la OEA, bajo el título de democracia. Señaló que Cuba, Venezuela y Nicaragua no respetaban la democracia. Palabras que fueron fuertemente refutadas por Nicolás Maduro. Nuestro país integra este foro donde puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y del Caribe. Integra este foro porque la CELAC ha profundizado y ampliado su relacionamiento con otros países del mundo. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. Queremos ser bien claros al respecto. Los gobiernos nacionales, tanto como el gobierno de los distintos organismos, son esencialmente criticables y también son materia de cambio. Y por eso se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo. Decía el presidente López Obrador en sus palabras, algo que compartimos desde nuestro país, que es la autodeterminación y la no intervención. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El Estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos. Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Creo que ha sido extraordinario el proceso de preparación de esta cumbre. Tuve la fortuna en la vida de haber sido canciller del comandante Hugo Chávez y haber participado desde el año 2008 en los pasos que dieron como resultado la construcción de estos primeros cimientos de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. La CELAP. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite. La pasión. Ponga usted, presidente de la calle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, con respeto. Sí, exclusiones. Me gustó mucho una frase que dijo uno de ustedes, no voy a decir quién, porque lo psiquitrían en los medios de comunicación de su país. Todo lo que diga Maduro pudiera significar una campaña por lo menos de un mes. Dijo alguno de los interventores, de los presidentes, que no debemos constituir clubs ideológicos. No debemos ideologizar las políticas internacionales. Lo aprendí como canciller, y ustedes saben quién me lo enseñó. Hugo Rafael Chávez Fría. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana, y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no vinimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión. Y lo grande es acontecer. Finalmente, el presidente de China, Xi Jinping, para desgracia del imperio, apareció al final del evento para dar su respaldo y apoyar a este organismo. La OEA se encuentra camino a su desaparición. Escuchemos las palabras del presidente de China. Gracias. 尊敬的洛佩斯总统, 各位同事, 朋友们, 至此, 拉美和加勒比国家共同体峰会 成功召开之际, 中方对此十分赞赏, 中方高度重视 发展通拉共体关系, 支持拉共体, 协调地区国家开展合作, 应对挑战。 为此, 2014年7月, 我和地区国家领导人 共同宣布 建立中国拉共体论坛, 开辟了中拉整体合作的新途径。 七年来, 中拉论坛蓬勃发展, 已成为汇居中拉各界 友好力量的主要平台, 为深化中拉关系 做出了重要贡献。 历经国际风云变换, 中拉关系已经进入平等, 互利, 创新, 开放, 惠民的新时代。 中拉友好, 历久, 迷新, 深入人心。 去年以来, 面对突如其来的新冠肺炎疫情, 中拉守望相助, 开展全方位抗议合作。 当前, 疫情仍在反复, 中方将继续向拉美和加勒比国家提供力所能及的帮助, 助力地区国家早日战胜疫情, 恢复经济社会发展。 中国运动, 拉美和加勒比国家一道, 共和时间, 共产机遇, 切手, 推动, 共产党共产党, 共产党, 共产党, 共产党。